¿Cuáles son las sensaciones que te quedan? ¿Se lleva mucho premio Quilmes hoy? Sí, sí, la verdad que un punto para ellos después del partido que nosotros hicimos es mucho, así que triste porque no pudimos ganar, pero bueno, haciendo las cosas así vamos a ganar más partidos que los que vamos a perder. Se sigue dando la constante, ¿no? De que generan mucho y convierten poco. Sí, sí, como te dije, son rachas de nosotros los delanteros, tenemos la culpa de no hacer los goles porque estamos creando muchas ocasiones, pero bueno, hay que seguir con la idea, hoy fuimos muy superiores y nos vamos contentos por ese lado. ¿Te tocó salir en el complemento, en el entretiempo, mejor dicho, alguna molestia física? Sí, sí, cuando estaba haciendo la entrada en calor me pegó un pinchacito en el autor y bueno, quise probar en el partido y no me sentía cómodo, cada vez que picaba le quería pegar no podía, así que nada, decidimos con el cuerpo médico el bien para el equipo y salir. ¿Es la misma molestia que venías arrastrando de los anteriores partidos, de la pretemporada? No, 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 de la nada, venía bien, venimos muy bien físicamente y haciendo la entrada en calor cuando le pegué al arco me sentía un pinchazo, pero no leí mucha importancia y en el partido la verdad que no podía.